¿Cómo quitar manchas de jugo de granada en la ropa? La granada es una de las frutas que cualquier accidente con ella puede causar manchas muy difíciles de quitar. Si te ha sucedido y quieres saber cómo eliminar las manchas de jugo de granada, sigue viendo este video hasta el final. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Truco para lavar manchas de jugo de granada Lo primero que debes hacer cuando tienes una prenda manchada con jugo de granada, es tomar la prenda y ponerla bajo el chorro de agua fría para remover el jugo de las fibras de la ropa. Luego, tienes que aplicar un detergente líquido o jabón para lavar vajilla directamente sobre la mancha de granada, por el lado derecho y el revés de las prendas. Luego, tienes que aplicar un detergente líquido o jabón para lavar vajilla directamente sobre la mancha de granada, por el lado derecho y el revés de la prenda. A continuación, sin enjuagar el jabón de la mancha, debes dejar la prenda en remojo con agua fría por 30 minutos y luego, enjuágala muy bien. ¿Cómo remover manchas difíciles de jugo de granada? Si no has podido limpiar la mancha de granada por completo, toma un paño limpio y humedécelo en agua oxigenada. Extiende la prenda al revés sobre una superficie plana y por detrás de la tela, coloca un huele de plástico. El plástico es para evitar que el agua oxigenada se extienda a otras partes de la tela y penetre destiñendo la ropa. Con el paño humedecido en agua oxigenada, talla el área de la mancha. Deja que el agua oxigenada haga su efecto sobre la tela durante 3 minutos. Después de que transcurra este tiempo, enjuaga muy bien la prenda con agua fría. Otra forma de sacar las manchas difíciles de jugo de granada es aplicar sobre la mancha una mezcla de 2 cucharadas de vinagre blanco por una taza de agua. Dejar reposar durante 20 minutos, enjuagar con agua fría y lavar la prenda como de costumbre. No hay nada más cómodo y que nos deja con buen humor que lucir nuestra ropa libre de mancha. Si con el próximo jugo de granada que te tome, manchas tu ropa, no te vas a preocupar porque ya tiene los trucos. No te vas a preocupar porque ya tiene los trucos.